Gracias a la honorable señora alcaldesa, esta plaza es muy significativa para nosotros. La primera medalla olímpica de la República Dominicana, en honor a Pedro Julio Nolasco, este boxeador que nos trajo esta medalla, frente a este polideportivo Leóncio Mercedes, que también sabemos que va a ser testigo de medallas. Gracias. Bueno, en nombre de la presidencia de Norseca, en nombre de la FFBB, tenemos con nosotros aquí el vicepresidente mundial en todo lo relacionado con voleibol. Para nosotros es un honor tener aquí al señor Cristóbal Martes, quien tiene para nosotros unas palabras especiales en este inicio del premundial de voleibol. Señoras y señores, con ustedes el señor Cristóbal Martes. Muchas gracias, buenos días. Thank you very much. Good morning. Good morning. Ante todo, dar la bienvenida al presidente del comité de control, el gran amigo, mi hermano, de Trinidad y Tobago, el señor Mustard Mohamed, que se encuentra con nosotros aquí. Un fuerte aplauso. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Honorable compañero, gobernador, excelentísimo señor gobernador de la provincia y de aquí de la ciudad de La Romana, licenciado José Santana Medrano. Gracias por estar aquí con nosotros. Le voy a pedir que me permitan dar el espalda para poder dirigirme al pueblo y a las delegaciones aquí presentes, con su permiso. Ante todo, quiero agradecer al pueblo de La Romana por haber recibido en esta ilustre ciudad el campeonato premundial de voleibol femenino que otorga una plaza al campeonato mundial que será celebrado en Italia en el mes de septiembre. Esto así porque le otorga la oportunidad al pueblo de La Romana de ver a sus reinas. Nunca antes en esta categoría han competido aquí en La Romana. Hace cuatro años lo hicieron igual en la ciudad de Santiago de los Caballeros donde obtuvieron su pase al campeonato mundial dos mil diez que se celebró en Japón. Hoy se inicia la ruta hacia Italia y República Dominicana junto a El Salvador Nicaragua y Guadalupe estarán luchando en el Leóncio Mercedes por obtener el pase al campeonato mundial. Quiero reconocer en ello el esfuerzo realizado por la Asociación de Volleyball de La Romana en la persona de su presidente el señor Amós Amós Anglada se merece ese aplauso. Amós lleva meses tocando puertas al sector privado de La Romana al sector oficial al sector gubernamental y ha obtenido con ello un importante respaldo no solamente en lo material sino un respaldo moral que hace posible con el entusiasmo que reviste este evento celebrar el evento aquí en La Romana. La sociedad romanense el pueblo romanense se ha unido para hacer y dar la bienvenida a Nicaragua a El Salvador Guadalupe y a sus reinas República Dominicana. Debo de agradecer igualmente el apoyo incondicional del señor gobernador de La Romana la señora alcaldesa y en ello al excelentísimo señor presidente de la República el doctor Danilo Medina. Sin el apoyo gubernamental hubiese sido imposible la celebración de este evento aquí en La Romana. Más aún y para concluir quiero dejar claramente establecido la asistencia otorgada por el ministro del deporte el doctor Jaime Davís Fernández Mirabal quien ordenó de inmediato y sin cuestionar la remodelación y adecuación del palacio del palacio de los deportes de Oncio Mercedes iba a decir palacio del bolígol porque ahí es que se va a celebrar el bolígol por lo tanto nuestro reconocimiento y agradecimiento al ministro del deporte él estará con nosotros aquí pasado mañana esperamos mañana perdón en el acto de inauguración ha sido invitado en su escritorio está la acreditación de invitación por parte del comité organizador que preside el señor gobernador de la romana y espero que él pueda estar con nosotros aquí en el día de mañana todas estas personas son importantes para el deporte todas estas personas hacen posible que el deporte se desarrolle en nuestro país y nosotros como instrumento del deporte específicamente del bolígol femenino de la república dominicana debemos de ser agradecidos y valorar en su justa dimensión el apoyo que hemos recibido sin el cual hubiese resultado imposible la celebración de este evento aquí en la romana pueblo de la romana la federación dominicana de bolígol que preside el licenciado Ramón García Alexi trae ante ustedes el campeonato mundial premundial grupo P clasificatorio al campeonato mundial de Italia femenino disfruten pues este grandioso evento muchísimas gracias señor Cristóbal Márquez por sus palabras el representante del ministerio de la mujer también Janet Encarna